Y hoy me acuerdo de vos Fue hace tiempo que el dolor me arrancó de vos Cómo poder olvidar Risas que se van brotando en cada boulevard Todo lo que no se va se irá Caramelos de color buscando yo la paz Todo lo que no se va se irá Para bien o mal Para bien o para el mal Se quedó esperando en el bar donde despide Se juntaban los del barrio Y los domingos de tarde de una pa' la plaza Entonando aquella melodía Que aquel día lo llenó de alegría O en su vida con ella la vida más bella Y hoy me acuerdo de vos La veredas en las tardes de color azul Cómo poder olvidar Mesas tardes en el pasto Juntos bajo el sol Todo lo que no se va se irá Caramelos de color buscando yo la paz Todo lo que no se va se irá Para bien o mal Para bien o para el mal Se quedó esperando en el bar donde despide Se juntaban los del barrio Y los domingos de tarde de una pa' la plaza Entonando aquella melodía Que aquel día lo llenó de alegría En su vida con ella la vida más bella Yo sé Que algún día vos y yo vamos a brillar De arriba pa' abajo ya ves este mundo es un descontrol Todo reventó Para bien o para De arriba pa' abajo ya ves este mundo es un descontrol Todo reventó Para bien o para Se quedó esperando en el bar donde despide Se juntaban los del barrio Y los domingos de tarde de una pa' la plaza Entonando aquella melodía Que aquel día lo llenó de alegría O en su vida con ella la vida más bella Yo sé Que algún día vos y yo vamos a brillar Yo sé Para bien o para mal ¿Vale? ¿Vale? O en su vida ¿Vale?